En tecnología nunca nos felicitan por lo que se hace, sino es el nivel de quejas que se reciban y el nivel de quejas recibidas es muy bajo. Hoy en día pasa desapercibido y al pasar desapercibido quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Mi nombre es Carlos Andrés Duque Quintero, soy el gerente de tecnología de la caja de compensación familiar de Carlas, CONFA. CONFA es una entidad sin ánimo de lucro, donde las empresas hacen unos aportes y estos aportes que recibimos de las empresas se retornan a nuestros afiliados en servicios. Servicios tales como educación, salud, recreación, créditos, vivienda. A la fecha tenemos aproximadamente unos 400.000 usuarios en el departamento de Carlas. Hace cinco años comenzamos con una referenciación de tecnologías en nube. Estaba AWS y otros competidores. Lo que hicimos fue aprovisionar el mismo servidor en diferentes tecnologías. Para el caso nuestro, la que mejor se comportó a nivel de disponibilidad, rendimiento, economía, fue AWS. Cambiamos de la tecnología x86 que teníamos on-premise, la pasamos a la nube sin avisar a los usuarios y empezó a funcionar la estrategia. Y comenzamos con un proceso de migración. A través de todos estos años, desde lo más pequeño, lo más simple en servidores, en cómputo, hasta llegar a las aplicaciones más complejas. Como para el caso nuestro, que era la migración de nuestro ERP, que es Oracle JD Edwards, que lo teníamos sobre plataformas AS400. Y adicionalmente, como trae un ecosistema de servicios muy grande, empezamos a explorar el tema de reconocimiento facial, el recognition. Hoy día, nuestros usuarios del gimnasio tocan una pantalla táctil, él hace el proceso de validación facial, aplica unas reglas de negocio y el molinete o torniquete se pone en verde o rojo dependiendo si puede entrar o no. Así como ese caso sirve para ingresar a los centros vacacionales, acceder a un crédito, identificarse en un kiosco de autogestión, cualquier tipo de servicio que nos estemos imaginando. Son cinco años en los cuales no he tenido ninguna caída. Se me quitaron las preocupaciones de ventanas de mantenimiento, pedido de piezas, de cómputo, de servidores que tenía on-premise. Yo ya me quité toda esa problemática de encima, aprovisionamiento de servidores súper rápido. Yo no tengo que depender ya de un proceso de contratación muy rígido dentro de una empresa. Cada vez encontramos nuevas funcionalidades o servicios que se adaptan a lo que nosotros estamos pensando, inclusive que nos llevan hasta más allá. AWS nos ha permitido optimizar nuestros recursos, explorar nuevas tecnologías para beneficio de todos nuestros usuarios y afiliados.